Luka Modric, centrocampista de la selección croata nombrado por la FIFA el mejor jugador del partido que su equipo ganó 0-3 a Argentina, afirmó en rueda de prensa que el encuentro se puso a favor de su equipo después del error de Willy Caballero. El fallo del portero del cuadro albiceleste al inicio de la segunda parte condenó a su equipo tras provocar el primer gol de Croacia, Modric reconoció que la acción del guardameta de Argentina pudo influir, fue nuestro juego colectivo lo que marcó la diferencia, en particular la segunda mitad. Ahí tuvimos la posesión del balón, en la primera parte, cuando Argentina tenía el balón, pudimos limitar que Messi recibiera, es el jugador más peligroso. Pero luego todo se abrió en la segunda parte después del error de Caballero, dijo. Gracias al error de Caballero cayó el primer gol de Croacia. AP, ahora, según aseguró Modric, Croacia tiene que pensar en el partido siguiente contra Islandia y no lanzar las campanas al vuelo para llegar lejos en el Mundial, no tenemos que adelantarnos a los acontecimientos. Esto nos va a dar más confianza de cara a los partidos futuros, esperamos hacer grandes cosas y las merecemos. Hay que evitar la euforia, hay que tener los pies en la tierra y tenemos que centrarnos en el partido siguiente. Podemos hacer más, señaló, Modric anotó un golazo que los puso arriba 2-0 provisionalmente, AP, nuestra hoy victoria puede parecer fácil, pero no lo fue. Hemos merecido ganar, pero no fue tan fácil como pareció. El primer gol salió por el error de su portero y nos dio ánimos, jugamos un partido perfecto y hay que jugar así para jugar contra un equipo grande. Tuvimos oportunidades en la segunda parte y marcamos tres veces, apuntó, cuestionado por el mal partido de Messi, manifestó que no habla de los partidos que juegan otros futbolistas y insistió en el buen encuentro que firmó Croacia. Messi es un jugador increíble pero él no puede hacer todo solo, en el fútbol hay que tener ayuda. Necesita ayuda, lo veo bien, pero lo que no ayudó es nuestro juego, expresó Modric en declaraciones a la televisión después del partido. Y agregó, cerramos muy bien los espacios para no permiten que Mascherano y otros pasen el balón a el AP, esta noche hemos ganado un partido importante. Cuando vimos el grupo, lo principal era pasar la fase de grupos. Ahora tenemos que seguir, hay otro partido de grupo y luego preparar los octavos, hemos logrado nuestro primer objetivo y no hay que perder la cabeza, concluyó, en esta nota, Luka Modric Messi caballero mundial de Rusia 2018 Croacia Argentina Ar åttamania Argentina Arta electricidad Anabah Comp expediente En 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 En